¿Qué tal banda gamer? Los saludo una vez más, tu amigo el Drifter con un video nuevo de Netflix y no limits para dispositivos móviles Y esta vez vamos a hacer el último día del Brahman, este super auto de circuito que nos regalan en la actualización de septiembre Así que bueno, vamos, vamos a darle caña, vamos a ganarlo, vean esa belleza de auto, que bello, que bello, me lo merezco Bueno, veamos que dice Rook con todo el drama que le está pasando, te estamos esperando, nos vemos Vale banda En marcha, yo me pongo con el plan Bueno, vamos a ver, ojalá nos apoyen la gente de Rook Tengo varias piezas por colocarle aún, pero justamente me salió el kit de Nitro y como sabrán lo dejé pasar dos veces Y si se los necesito Entonces a por él, vamos a ver si logro conseguir el crédito suficiente con estos tickets que tengo aún Nos enfrentamos a los Renegades y luego pasamos a toda la leche por las pruebas ESF Mientras vosotros despistáis a los Renegades, yo voy a por Zenit Cuando haya colocado los explosivos en el cuartel de Zenit, volveré para ayudarlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te cubrimos Rock, te cuidas, avísame si necesitas cualquier cosa Rock sigue concentrado, no dejes que te coja Zenith, seguro que envían a Raquel para despistarte No te preocupes, yo me aseguraré de acabar con ellos, pase lo que pase, si Raquel se mete en medio que se meta Podemos con esto Bueno banda, vamos a enviar un par de saluditos a Emma Goya, Néstor Martínez Reyes y Magdiel Molina Un gran saludo para todos ustedes cracks Y si aún no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse para recibir toda la información en Esportspeed Y igual, la verdad es que gracias, ahí hemos estado platicando con varios de ustedes Con las redes sociales ya saben, Facebook e Instagram, yo estoy contestando lo más pronto posible He tenido un poquito de problema con Facebook, así que amigos, si me pueden escribir a Instagram, mucho que mejor Vamos, Daizuke, entonces le dije, la próxima vez que querráis venir con nosotros llenar el depósito Que típico, recuerdo cuando ellos, un momento eso son Es hora de la fiesta doodlover Que típico, recuerdo cuando ellos, un momento eso son Bueno, ese último choque no me lo quité con nada, la verdad es que me distraje bastante Te encanta que te machaquen, Error, una pena que la diversión vaya a durar tan poco Pisadle Casi tengo lo justo para ir a por la pieza que les comenté Aquí la verán, el kit de Nitro, amigos Vale, yo creo que con esta carrera lo consigo Nova Hunter P1, un gran saludo a Alexander Barca, Carvaco Crack Al final del video del día 6 menciono los kits ya confirmados, así que muy pendiente de eso Por cierto, de los cuatro kits, motor, turbo, el Nitro, que es uno de los que les acabo de mencionar Y caja de cambios, para que estén muy pendientes de eso por si no han visto el video del día 6 Es hora de sacar la basura Aquí viene la caballería Y da las puertas ¡Gracias! 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 Wow, esta carrera aquí la sentí bastante cerca, pensé que la iba a perder por esos matones de semi Hey, ¿cómo funcionan estas puertas? Los organizadores no dijeron nada sobre cómo usarlas No te preocupes, se están observando Bueno, listo, ya tengo al menos lo que necesitaba para tener este ticket Y el de la caja de cambios, que ese ya lo tengo, me voy a quedar con la gana del del turbo Vean la cantidad de piezas que tengo aún por montarle al auto Si me voy a quedar con la gana del kit de turbo, nunca lo pude conseguir Y no sé si me van a dar las horas del día para ir a por ellas Así que bueno, vamos a ver, ya vamos Volven aquí ratas asquerosas Scarlett, ¿cuándo acabemos con esto? Me cuelo ¿Cuéntas con nosotros, Rook? Nosotros te cubrimos ¿Cuándo acabemos con nosotros, Rook? Nosotros te cubrimos ¿Cuándo acabemos con nosotros, Rook? Nosotros te cubrimos Bueno, por cierto amigos, ya tengo ganador del... eh... Ya tengo ganador del... eh... 25 dólares, así que muy pendientes, por favor Zap Toma, este coche de Sandy no servía para... ¿De qué narices ha salido eso? Bueno, ya tenemos el ganador, les estaba comentando Eh... y bueno, se viene el tercer ganador y hasta el video final voy a publicar Para los tres ganadores, así que muy pendientes amigos de los sorteos que se están haciendo Para que puedan tener una... eh... se podría llamar una recarga de cinco dólares Les voy a mostrar lo que yo siempre recomiendo que vayan a por ellos Para que puedan... eh... para que puedan conseguir oro Prácticamente serían estas ofertas de acá La de... la de catorce días Está muy buena Son 770 de oro Y es lo más recomendable que ustedes pueden hacer con el... eh... Al hacer una recarga de cinco quetzales de... eh... de cinco... de cinco quetzales Perdón, la moneda de mi país se llama quetzales Así que perdonen, de cinco dólares va a ser lo mejor que puedan hacer con ellos Si se los quieren invertir al juego Si no, pueden elegirlo para cualquier otra cosa amigos Así que... bueno, de momento por acá me quedo 790 Estoy algo lejos todavía del PR Pero... ya verán cómo me acerco Tengo un problema Estas piezas... vean la cantidad de piezas que tengo aún 778 Me hacen falta... ¿qué? 12 de PR ¿Cómo voy a conseguir 12 de PR? En las próximas 17 horas Que se me habilita el evento del SLS Bueno, vamos a ver Vamos a ver De que se consiga, se consiga No se preocupen Se viene entonces el final Y... Solo me toca esperar a recargar esos tickets Bueno amigos, estoy de regreso Tengo los cinco tickets Lo que no tengo es... Lamentablemente... El PR medio Veamos qué dice Scarlett Se acercan más coches de Zenit Bien Llegaron los refuerzos Proyecto El 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 Pro No paran de llegar refuerzos de serios, bueno vamos a ver si como eso me alcanza para ir arreglando un par de piezas, yo creo que si tuviera mucho más crédito, que bien, eso me ayudó bastante, pudiera tener un PR más cercano, 3.15, si estas piezas las puedo colocar, lamentablemente como les digo no tengo más crédito, vamos a probar, vamos a ver, 7.81 Ayuda, me persigue uno, me rodean, no puedo alcanzarte esa ara, a mi también, vamonos de aquí ¡Gracias! 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 Bueno, tuve que jugarle un poco sucio, pero si no, no me dejaban pasar. ¡Hora de acabar con vosotros! ¡Otro 2LOWER que muerde! ¡Ah! ¡Daisuke, uno de los coches de Zeniths, lo ha sacado de la carretera! ¡Pero qué! ¡Necesitas ayuda, Sara! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Se pone mejor cada vez, el PR sí, imposible con lo que tengo, por lo menos de crédito. 7.82, y ahí me voy a quedar. Bueno amigos, de momento, me quedo por acá, vamos a ver cuánto más puedo farmear. Y regreso cuando ya tenga el PR final. Bueno amigos, ya estoy de regreso, ya tengo el PR final. Bueno, el PR medio, de hecho, al final no lo tengo. Vamos a por el auto, vamos a ganarlo. ¡Raquel! ¡Raquel! Hoy sabéis tragado lo de ser una traidora... ...chaquera. Jaja, ¿qué es eso? ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Novato, ayuda a Rook. Aquel puede ayudarnos con esto. Vamos. Bueno, tengo 2000 de crédito. Nosotros 2000 por lo menos. Tengo que comprar una pieza que acaba de salirme en la tienda. Y es sí o sí que la necesito. Así que vamos a ver cuánto puedo sacar aquí. Ahora que tenemos para nosotros solos Rook, que comience el espectáculo. Que comience la operación Colmena. ¡Suscríbete al canal! No siguen más coches de Zenith. Scarlett, un momento. ¿Quién va conduciendo? ¿No tiene piloto? ¿Cómo lo hacen? Van muy rápido. Sé testigos del fin de los organizadores. Blackfish no es esta ciudad que puede igualar nuestra tecnología. Bueno, me quedé a 5. ¿Es en serio? ¿Me va a quedar a 5? Quiero ver por acá. Tengo 3 minutos aún. Así que vamos a por la siguiente carrera, amigo. Bueno, estoy sufriendo un poco, pero no vale. Ha llegado tu amigo Rook, tan lento como siempre. Mientras hablamos, los efectivos de Zenith están yendo a por las bandas de Blackfish. Pronto responderán las autoridades. Cuando lo hagan, también acabaremos con ellos. ¡Suscríbete al canal! Por la mañana, la ciudad estará controlada por Zenith. Con Zenith al mando, los Renegades dominarán las calles con su super tecnología. Jason se ha equivocado en todo. Los Zenith no son de los suyos. Ellos no entienden la lealtad. Bueno. Rook tiene toda la razón. Vamos a ver. Hoy sí, vamos a comprar esto antes de que ya no lo pueda comprar. Y a colocarlo. Necesito sí o sí la pieza de motor para poder llevar el PR a lo más alto. 7.98. Y me hace falta la pieza del turbo también. Bueno, me voy a quedar como por acá. Me voy a quedar por acá. Y estoy a cuánto. Dos, eh, siete puntitos de PR. Aún tengo carreras por delante. Así que vamos a ver qué tal va, qué sale de todo esto. Yo, eh, ya sé que me voy a subir la presión. Ah, qué narices. Los coches de Zenith no están, no se están envistiendo. Hoy se estáis equivocados de banda. Tontos. ¿Qué están haciendo? Están atacando a todos. Jason, ¿qué está pasando? Están atacando a todos. Están atacando a todos. Zenith, ¿qué haces? Teníamos un trato. No me has oído He dicho que vamos a ir Por todas las landas de Blair Por todas Tú has tomado una decisión Trabajas para Zenith Jason Bueno, lo traicionó Su misma gente Quiero ver que me están dando Lástima esa pieza del turbo Me hubiera encantado Poderla comprar Bueno, esto lo puedo mejorar Si no estoy muy bien No, no tengo lo suficiente Y esta pieza de por acá Bueno, prácticamente necesito Otro 5 mil más Ya casi tengo el PR, amigos Bueno, entonces Tengo una carrera por delante Vamos a ver qué tal Vamos a ver Ahora, mira cómo acaba Con tu banda de matones De pacotilla Me están acorralando Pierdo el control Collales Total 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy muy... estoy bien. Te tengo rey. Bueno. Ojalá sirva para que se dé cuenta el error que ha cometido. Y vamos a ver con cuánto voy a cerrar mi DPR. Ochocientos. Me hacen falta cinco. Tengo tres carreras por delante para llegar a ese PR final. Así que bueno, banda. Regreso cuando ya tenga el PR suficiente para poder terminar con este video. Gracias. 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 Gracias.